Hola, el día de hoy vamos a realizar una aplicación de terapia neural para tendinitis aquiliana. Vamos a ubicar el tendón y los laterales del tendón. Vamos a desinfectar la zona, vamos a hacer una aplicación sobre el tendón y en los laterales del tendón de Aquiles. Vamos a iniciar la aplicación entonces sobre el tendón la vamos a realizar a 45 grados, ingresamos la aguja y aplicamos medicamento. Salimos. La otra aplicación entonces la vamos a realizar lateral al tendón, ingresamos y aplicamos bastante medicamento. Vemos que se empieza a formar una pápula y al lado medial aplicamos también abundante medicamento.